Y a ti te gusta bailando, y a mi me gusta perreando Con su amiga ella va maquinando, yo con lo mio nos vamos cazuleando Y bailando así ella tiene sus dones, yo sigo su ritmo como se supone Para protegerme yo uso condones, pero ella me dice no venga con tu doble intención A ti te gusta bailando, y a mi me gusta perreando Y a ti te gusta bailando, y a mi me gusta perreando Ella tiene el control, le gusta ese rol, me gusta así Me pone crazy, tú me pones crazy a mi mi flaca Yo sé que tú te arrebata Tú me dices solo amigo, pero en la cama estás conmigo Un, dos, tres, te pongo, en este asunto yo quiero llegar al fondo Siguiendo bailando al ritmo del bombo, que después de la disco ya te robo Y a ti te gusta bailando, y a mi me gusta perreando Con su amiga ella va maquinando, yo con lo mio nos vamos cazuleando Pero a ti te gusta bailando, y a mi me gusta perreando Y a ti te gusta bailando, y a mi me gusta perreando Y a mi solo me gusta ella, nos tomamos un par de botellas Ella es como Dua, una estrella, si tienes que vos no me interesa Ella mueve esa cadera al ritmo del click-clack Yo robo ese tesoro como si fuera Jack Lo prendiamos juntos pa' llegar al climax Yo no fumo, pero con ella me siento high Me siento L, L va, L, L, L va, L, 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 va Y a ti te gusta bailando, y a mi me gusta perreando Con su amiga ella va maquinando, yo con lo mio nos vamos cazuleando Pero a ti te gusta bailando, y a mi me gusta perreando Y a ti te gusta bailando Y a mí me gusta perriendo Ella tiene el control Le gusta ese rol Me gusta así Me pone crazy Ey, es el Reynoso Ey, dan, dan Sube el bajo Ey, pecados G, ey, ey Ele, ele, eleva Ele, ele, eleva Ele, ele, eleva Ele, ele, eleva